Estoy completamente sin ningún medicamento y me siento súper bien. Adicional a eso, aprendí a comer saludable, que eso es bien importante. Y los vegetales que no me gustaban, ni el kale, ni el celery, me los he comido y me saben a gloria. Tú eres enfermera licenciada, ¿correcto? Sí. ¿Eso te ha sorprendido, este proceso, con lo que has aprendido en tantos años de trabajo? Sí, me sorprendió mucho porque jamás ningún médico, en los que yo hablé y le consulté antes de tomar, decían que no, que yo estaba loca. Que yo estaba loca, si yo hacía eso, yo estaba completamente arrematada, que eso no iba a ser nada. Y me voy sin tomar, en 10 días sin tomar ningún medicamento y me siento súper bien, la azúcar está controlada, la presión está súper controlada y adicional a eso hay rebajado de peso. Saludos, soy la doctora Johanna Frye de la clínica Back to the Garden PR y hoy tenemos a nuestra paciente Yadira, bienvenida, ella hizo un ayuno de agua de 10 días supervisado. Cuando llegó a la clínica estaba diagnosticada con alta presión y diabetes tipo 2 y estaba tomando medicamentos para estas condiciones. Cuéntanos Yadira, cuéntanos Yadira, ¿qué te trajo a la clínica Back to the Garden? Bueno, pues lo primero que te digo fue que de la nada me llegó un video sobre tú hablando de la salud, de la cuestión del ayuno de agua supervisado que hacían y me interesé y entré a la página de Back to the Garden PR y ahí empecé a buscar información, leyendo, vi los diferentes tipos de pacientes y me interesó y entonces inmediatamente llamé a la clínica, a la oficina para hacer una cita y verme con el doctor. Decidí hacerlo y vine y estuve aquí 10 días con un ayuno supervisado. Ahora mismo yo estaba tomando Bar Sartan que de hecho lo quitaron del mercado porque estaba dando cáncer del estómago y estaba tomando, me cambiaron a los Sartan y estaba tomando Metformin para la diabetes y no se me controlaba, o sea, siempre la tenía más alta y por eso fue que decidí hacer esto. Y me voy en 10 días sin tomar ningún medicamento y me siento súper bien, la azúcar está controlada, la presión está súper controlada y adicional a eso es rebajado de peso. Felicidades, primero que nada, por haber hecho este proceso en tu vida, tomar esa decisión y haber revertido ambas condiciones y también haber adquirido herramientas. Cuéntanos cómo fue ese ayuno de agua. Pues mira, yo esperaba que a mí me iba a dar dolor de cabeza, hambre, que iba a pasar de todo, pero de verdad que fue, o sea, no sé si era mi fuerza de que no me dio nada, a mí no me dio dolor de cabeza y casi todos los días tenía mucha energía excepto los últimos tres que entonces lo cogí más suave, pero al principio tenía muchísima energía y me sentía bien, o sea, no me daba hambre, tomaba agua y bien, además los compañeros que estaban aquí también, pues nos ayudábamos unos a otros, tú sabes que hablábamos y pues lo pasamos bien. Así que por lo menos pues aprendí a comer vegetales, que esa era la pelea más grande que yo tenía porque no comía vegetales. Entonces tu padre ha seguido limpiando en este proceso. Sí. Muchas gracias Yadira por compartir tu experiencia. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Estás en el comienzo de una jornada increíble. Y para nosotros siempre es una bendición tener pacientes como tú que están entregadas a la salud, que se quieren educar y que quieren informarse. Y a su esposo que le apoyó en este proceso y que darle mucho reconocimiento. Sí, que me apoyó en casa también. Y a su esposo siempre respaldándote en todo este proceso y visitándote. La siempre. Sí. Bueno amigos, si quieren más información sobre la clínica, visita backtothegardenpr.com y nos vemos pronto.